Nosotros se han tomado esta fotografía, más tarde vamos a hacer esta... De lujo un aplauso por favor al matrimonio, ejemplo, diferentes registros civiles que están aquí en Acapulco. Hagan un pacto en medio de esta hermosa bahía que hoy miero de al lado, me gusta. Que se prepare también. Pueden sellar este amor con un... Marido y mujer, mujer y marido, para toda la vida, para siempre. ¡Vamos acá! ¡Viendo para acá! ¡Viendo para acá! ¡Viendo para acá!